Al mes de noviembre pasado, el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, ha colocado 490.000 créditos, en línea con lo previsto para 2019, aseguró Carlos Martínez Velázquez, director general del organismo. Durante su participación en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, el funcionario explicó que para 2020 se pretenden colocar 529.000 créditos. El pasado 6 de diciembre, en la Asamblea General del Infonavit, se presentó el Plan Estratégico 20-24, donde se planteó un crecimiento anual del sector de 4.0%, para llegar hacia el final del sexenio, con una colocación de 3.3 millones de créditos y una inversión de 1.5 billones de pesos. Los programas que trae el Instituto han reestructurado 185.000 créditos del Programa de Responsabilidad Compartida. El otro programa fue el 90-10, donde aquellos trabajadores que hubieran cubierto 90% de sus saldos, se les descuenta el último 10%. En total, solo por los dos programas impulsados, se reestructuraron 234.000 créditos en el año y se han atendido a 1.300.000 personas en beneficios con créditos. Desde que llegó la nueva administración, se hizo un compromiso para reducir 2.000 millones de pesos al presupuesto, por lo que se cerró el año con una reducción de 2.300 millones, pero también con ahorros generados por otros 3.000 millones de pesos.